Aquí están las iguanas y las cocoas. Estas áreas de cocodrilo solo hay un chiquito y tenemos en cautiverio 3. ¿Y no han nacido crías de algo? Sí, hemos tenido crías. No, pídesela por favor. Le digo a Marca de nada. Teníamos unos grandes pero estaba uno que estaba medio agresivo. Entonces para evitar algún accidente mejor lo que pasamos acá por la antigua. Hay un parque que crían cocodrilo. Y vinieron por encima de tres pasos con la propia. Se fue para allá y ya quitaron unos chiquitos nada más. No, no le quise ver la pregunta. No, no le quise ver la pregunta. Sí, pues ahí ya. Ponen unos chiquitos, tienen que ser la cuenja que no se van a estancar, ¿verdad? Ajá. Sí. Allá fue el Sistema Prometal y no había tablito. No, pero había tablito. Pues este va a ser el nuevo Gardenite. Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias, señora. Gracias. Los árboles se quedan viejos porque la tornilla se desmeta. Entonces ellos adentinen que la tornilla se desvuelva mucho más clara. Acá están muestras, 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 muestras. Pero hay así que en tormentación no había agamantes ni arraya, ni la población. Y les frían los cornilleros. Todas las partes podridas de los árboles las van quitando con las garras y ya sí les van quitando las enfermedades. ¿Y la boa dónde le da un pecho? Ay, me la dejamos. Me la mandamos a tragar. No seas malita, Carla. Dile a uno de los muchachos que se traiga la boa.